Trabajar en equipo con la pareja no es fácil. Crear una empresa y estar todos los días, a toda hora, conviviendo y además trabajando es un desafío. Diana y yo lo hemos hecho y durante los últimos 10 años hemos creado una empresa exitosa. No ha sido nada fácil. En este video te hablaremos de algunos de los desafíos que hemos tenido y cómo hemos hecho para lograr valorar y aprovechar las fortalezas del otro y trabajar cada uno sus propios demonios. Hasta ahora ha funcionado. Espero que sea útil para ti. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Y si te gusta esta información, entonces suscríbete a mi canal y ponle me gusta y yo leo todos los comentarios que tú escribes. Disfruta de este episodio. Hoy tenemos un episodio increíble y tengo la fortuna de estar hoy en Bogotá con un grupo espectacular de inversionistas aprendiendo de bienes raíces. ¿Cuántos inmuebles que vas a comprar? ¡Una! ¡Exacto! ¿Y cómo ha estado el programa? ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Un aplauso para ti! ¿Qué haces con eso? Y estoy aquí con tres personas muy importantes para mí. Primero mi esposa Diana, que es mi socia, que es mi amiga, quien ha sido fundamental para que yo haga lo que haga. Edgar Betia, quien ha sido uno de mis mejores amigos durante décadas. Y Sebastián Gaviria, que aunque es un muchacho que tiene la edad para ser mi hijo, es un brillante inversionista de quien yo también he aprendido. Y me encanta conversar con él porque tiene una visión increíblemente fresca, iluminante, sencilla, espontánea, que nos ha ayudado a construir lo que tenemos ahora. Entonces, bueno, aquí está Edgar. Sí, bueno, muchas gracias Carlos. Gracias por invitarnos a participar contigo y con Diana hoy día. Y te digo, este concepto de entrevistarles a ustedes nació de fondo porque siempre hay esa inquietud de cómo es trabajando con su pareja. O sea, yo estuve casado por un tiempo y la verdad ese concepto nunca entró en mi cabeza. Entonces, ustedes lo han llevado a un nivel de éxito que realmente es un tremendo orgullo y la prueba de que sí se puede hacer. Y yo te conozco desde, me gusta como lo dice ahí, décadas, en vez de ponerle un número de años, porque es otro tema. Pero lo que… Tendríamos 25 años cuando nos conocimos. Sí, más o menos. Pero lo que realmente me fascina es como en estos últimos 10 años yo te he visto hacer tantas cosas y hemos estado en varios negocios, en varios países, por todas partes, tremendas aventuras. Pero realmente he visto una congruencia y consistencia en tu vida en los últimos 10 años. Y empecé a pensar, bueno, ¿qué cambió en Carlos Davis? ¿Qué cosa cambió en su vida? Y mira, por casualidad, aquí está Diana, Diana Campo. Y te digo, es tan impresionante para mí a ver cómo ustedes trabajan en el conjunto. Y Sebastián y yo trabajamos con ustedes en varios proyectos, en mercadeo y todo lo demás. Y te digo, es una maravilla. Cada uno aporta algo muy diferente a lo que es esta empresa y este proyecto que ellos han montado. Y realmente no sería nada igual si los dos no estuvieran involucrados. Entonces, quiero explorar un poco de eso. Sebastián y yo le vamos a hacer ciertas preguntas a ver qué hace. Entonces, ¿quién toma las decisiones importantes en su pareja? Pues yo creo que más que tomar, como dividir las decisiones en importantes o no, es como que cada uno confía en lo que el otro sabe hacer. Y en esa medida no hay como quien manda o quien toma las decisiones más importantes. Es como que cada uno toma las decisiones importantes en el área que mejor se desempeña. Es como la forma. Cuando comenzó nuestra relación y de verdad que ese se ve el fruto, pero realmente ha sido un trabajo increíble porque al comienzo yo tenía una mentalidad de macho, tenaz, como yo había tenido negocios y había sido exitoso y soy mayor que Diana. Diana, yo soy el que hace negocios, tú que me mira, yo sé cómo hacerlo. Y ella me hace sugerencias y yo no las valoraba y ella quería trabajar conmigo y yo no quería trabajar con ella. Y yo no la oía y no es que no la quisiera, yo la quería, yo la respetaba, yo la valoraba, pero yo estaba en ese paradigma de que yo sé de negocios y ella no sabe. Ella que me va a enseñar si yo he hecho negocios de millones de dólares y ella no. Pero ella me conocía, ella me conocía y yo comencé a abrirme muy lentamente y el principio que nosotros llegamos después de muchos desafíos y principalmente míos y yo le doy a ella el mérito de haber luchado, o sea, realmente el mérito de que trabajemos en equipo no es mío, es de ella que estuvo la persistencia, la flexibilidad de hacerlo. Es que llegamos a un punto en que dijimos, bueno, ¿sabes qué? Mira, estamos casados y yo confío en ti y ella confía en mí. Y vamos cada uno a hacer lo mejor que puede y a hablar de las cosas de plata y que si alguno le embarra, vamos a reconocer, vamos a partir de la inocencia del otro, de que el otro lo hizo buscando lo mejor para la pareja y vamos a hablar. Y eso básicamente es decidir confiar el uno en el otro. Algo que quiero aportar a eso que acabas de comentar y es que sí, efectivamente al principio, Carlos, yo le decía, ay, yo quiero que hagamos este proyecto y él no. Y yo sé que eso para mí hubiera podido significar derrotarme o quizás sentir que entonces, ay, si él que es mi esposo no confía en mí, ¿quién va a confiar en mí? ¿O yo qué voy a hacer? ¿O cómo así él debería tener que trabajar conmigo? Pero cómo es que él no es capaz de ver esto, ¿sí? Y yo gracias a, no sé, información, trabajada en la vida, como ese empeño que yo he tenido siempre como de buscar maneras diferentes que me ayuden a ver las cosas con el objetivo siempre de ser más feliz, entendí o me empecé a hacer preguntas, como por ejemplo, ¿y por qué no? ¿O por qué tendría que hacerlo? ¿O por qué tendría que ser de esa manera? Y entonces, cuando empecé a incorporar la posibilidad de que no fuera así, entonces yo empecé a ver otras oportunidades para mí. Y ahí aprendí algo que ha sido muy valioso en nuestra relación, y es que cuando en todas las puertas, que de una u otra manera se cierran como pareja en algunos momentos, siempre no he cuestionado que se cierren, sino que al contrario he abierto a la posibilidad de que está bien que estén cerradas. Es como decir, incluir eso que tal vez yo pienso que no debería estar pasando como una posibilidad porque está pasando, ¿sí? Es como, ¿por qué voy a pensar que no debería estar pasando si es lo que está pasando? ¿Y por qué voy a pensar que lo que está pasando está mal si es lo que está pasando? Entonces, como empezar a ver que esa era una posibilidad, empezó a abrir otras puertas para mí, y lo que hizo en él fue un efecto automático que no fue premeditado para mí, poco a poco lo iba aprendiendo. Por ejemplo, como cuando él decía, yo no quiero ser, no quiero trabajar contigo, o yo no quiero que tengamos negocios juntos, eso. Entonces, eso que yo decía, o sea, por ejemplo, ¿por qué debería hacerlo? Ahora, ¿yo qué hago? ¿Y cómo me deja sola? Si él es el que tiene todas las oportunidades, si él es el hombre, si él es el tal cosa, y yo estoy aprendiendo marketing, entonces, ¿para qué? ¿Cómo le va a trabajar a otro? Pero luego empecé a pensar, bueno, ¿y por qué no? ¿Está bien? Sí, bueno, pues si él no quiere trabajar conmigo, pues está bien. Eso no lo hace que no sea mi pareja. Eso no hace que él no me quiera. Eso no tiene nada que ver con nuestra relación de pareja, ¿sí? Simplemente hay una posibilidad y es que seamos pareja y no seamos socios. Hay una posibilidad y es que seamos pareja y no trabajemos juntos. Y eso también hace parte y también puede ser. ¿Qué quiero ser yo de Carlos? ¿Su socia? ¿O qué quiero que él sea para mí? ¿Mi socio? No, hay muchos socios allá afuera. ¿Quiero que tengamos un negocio? No, los dos nos unimos por otra razón, diferente a esa. Entonces, como pensar en que existían otras posibilidades e incluir la posibilidad de que fuera como él decía, pues automáticamente a mí me abrió una visión de mí misma y de mis oportunidades alrededor que me permitió empezar a indagarlas. Y como les decía, eso generó un efecto en él, en el que él empezó a verme a mí, como yo lo hacía y entonces tuvo la oportunidad de apreciar mis talentos, porque de otra manera no lo hubiera hecho. Y realmente yo no era que no valorara a Diana, era como en mi pensamiento, que yo no estaba acostumbrado a hablar de las cosas de dinero con mi pareja. Era como, yo no estaba acostumbrado a eso. Pero para mí era generar una tensión con ella. Para qué, si los dos pasamos también, porque los dos siempre hemos sido amigos y la pasamos súper chévere y todo, para qué meter el tema de plata y para qué meter negocios, si yo sé que los negocios a veces son un caos y un rollo, y para qué meter esa tensión en la relación. Esa era mi razón. Y Carlos, pero no fue como algún día de si dices, voy a abrir la puerta, que Diana se mete aquí en mis negocios. ¿Cómo fue que ella fue ganándote? Porque eran una serie de pasos, me vino. Y me imagino que ustedes aquí están en esta posición. El marido está acá pensando cómo voy a incorporar a mi esposa o la esposa que está acá, cómo voy a incorporar a mi esposo en lo que estoy diciendo. ¿Cómo son las técnicas, las herramientas que ustedes usaron para eso? Mira, en realidad para mí, yo comencé a, como en mi diálogo conmigo misma, bueno, pero en últimas ella lo que quiere es que me vaya bien. Y ella me dice cosas que nadie me dice. Y en realidad lo que ella me dice tiene razón porque yo lo he oído y me ha pasado y he cometido los mismos errores. Entonces el resistirme yo a eso que ella me está diciendo es ir por el mismo camino que yo estaba. Y por otro lado, yo quería construir una relación diferente con ella. Entonces yo empecé a dar pequeños pasos, de decir, bueno, vamos a hacer este proyecto juntos. Y los dos, primero que damos una editorial virtual, ¿cierto? Que todavía existe, se llama Letra Fresca. Y empezamos a trabajar juntos y fue súper divertido. Él hacía las ventas y yo me quedaba con la plata. Sí, eso siempre era así. Todavía no he visto nada. Pero en realidad me encantó y fue súper divertido y me encantó la integridad de Diana, me encantó su profesionalismo, me encantó que ella la tomaba en serio y que además ella no tenía la humildad de reconocer cuando yo tenía una experiencia y yo también empecé a reconocer el talento que ella tenía que yo no tenía. Entonces eso fue como construyendo esa confianza que fue una decisión, la fuimos como construyendo con pequeños pasos. Y algo que hemos hecho los dos, como les hablaba esta mañana, que lo hacemos, es que ambos tenemos un carácter muy fuerte y yo decidí que yo las peleas las iba a tener en mi cabeza primero y que siempre iba a presumir la inocencia de Diana en algo. Antes de ir a decir por qué haces esto, le preguntaba, bueno, ¿cuál es tu buena intención? ¿Por qué lo hiciste? Como si fuera otra persona, porque a veces con la pareja, no, es que yo suelto las cosas sin darle la oportunidad de decir, bueno, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué es lo que tú querías hacer? Y eso es lo que, y nos hemos cuidado de respetarnos en ese aspecto, de preguntarnos antes de disparar, ¿cierto? Y eso nos ha evitado muchísimas dificultades. En su vida profesional y también en su vida personal. Absolutamente. ¿Y cuándo comienza uno y termina el otro? ¿Cómo deciden eso? Porque me imagino, llega la hora de cinco de la tarde, suena la campana y ya se quitan el uniforme y ahora es otra vida. Me imagino que es constante. ¿Cómo ustedes encuentran ese equilibrio entre ustedes de darle prioridad a las cosas? Pero, perdóname, antes de responder a esa pregunta, quiero agregar algo de lo que Carlos acaba de decir del tema de las peleas en la cabeza. Esa es la forma como él lo ha hecho. Yo, mi decisión ha sido escoger mis batallas. Porque a veces yo no las tengo solo en la cabeza, yo las suelto. Pero he aprendido a escogerlas porque a veces yo siento que a veces como mujer, no es que quiera generalizar, pero lo que comparto en algunas conversaciones con mujeres es que, y reflexiono acerca de eso, es que escogemos a un hombre por unas características, por unas cualidades y luego lo queremos cambiar. Entonces, esto se vuelve una batalla constante y empiezas a tener batallas todos los días y quieres ganarlas todas, además. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas más complejas y más difíciles para lograr el trabajo en equipo y la confianza, que es las dos cosas de las que hemos hablado los dos. ¿Sí? Mira, una de las cosas que yo admiro demasiado de Diana es que Diana, del tiempo que llevamos trabajando juntos, es que ella, como en su negocio, en su relación, crea su estrategia para hablar con Carlos y para discutir lo que sea. ¿Es verdad? ¿Sí me entiendes? Y que eso es algo que yo lo admiro, y de los dos, porque yo, por ejemplo, yo tengo 34 años y llevo casado 10 años, estoy con mi esposa desde que teníamos, yo tenía 14, yo tenía 15, ella tenía 14, y me pasaba exactamente lo mismo, la mantenía totalmente aislada del trabajo, de las inversiones, de todo, hasta el momento que conocí a Carlos. ¿Por qué? Porque Carlos me ayudó a mí muchísimo a empezar a involucrar a mi esposa mucho más, y desde ese momento yo empecé a ver un cambio en mi vida tremendo. ¿Por qué? Porque ya no era cuando mi esposa me decía, ¿pero cómo estamos? Y no se preocupe, tranquila, no se preocupe. Y yo por dentro quebrándome la cabeza, y ahí fue cuando pude empezar a ayudarle a ella, que ella es la persona que más me conocía, me ayudaba a tomar decisiones que ni yo sabía que las podía tomar. Y yo creo que esa confianza como mujeres también no la ganamos en la medida en que confiamos en ese hombre y damos vida y mantenemos vivas esas cualidades por las cuales nos unimos a ellos. Porque empezamos con alguien y escogemos un hombre por decir, por ejemplo, porque tiene fortaleza, porque toma decisiones, porque es bueno en los negocios, sí, por muchas razones. Pero luego, cuando ya somos una pareja y llevamos un tiempo, empezamos a querer ser el mejor hombre de la casa. Y entonces empezamos a pensar, no, no toma tan buenas decisiones, esa decisión debería ser esta otra, ¿sí? Y por otro lado, eso sí. Y los hombres, cuando, o es lo que yo hice mucho tiempo en mi vida, es si yo converso con mi esposa y le pido la opinión, ¿voy a hacer esto? ¿Sí o no? Y si ella me dice, me hace una pregunta, pero es que tú sí eres negativa, pero es que tú no, de verdad, cualquier cosa que yo vaya a hacer y ya me pones peros. Y yo lo que he aprendido es hacer compasivo. Como ella en esa forma es compasiva conmigo, yo puedo ser compasivo con ella y explicarle como le explicaría a Edgar o le explicaría a Sebastián en el negocio, hasta vender mi cuento y mostrarle que yo tengo la intención de hacerlo y estar abierto realmente a que ella me diga que no. Y de verdad, y eso es una cosa que nosotros trabajamos porque yo creo como 50 proyectos por hora, ¿sí? Y ella quiere organizarlos y yo, no, ah, no, no, pero ya lo, no, y yo he aprendido a dejarme ayudar porque eso es, eso es ser vulnerable y en la relación al comienzo como Diana tiene sus hijos y yo tengo mis hijos, eso era un rollo. Entonces, porque los hijos de Diana se volvieron mis hijos, pero mis hijos no se volvieron los hijos de Diana por la forma como estábamos, como estaba la dinámica de la relación. Entonces, yo también tenía como una barrera ahí y no le contaba para que no se diera cuenta y como que, porque en últimas yo tenía una relación súper tormentosa y enredada con mis hijos y ella me ayudaba a ver eso y para mí no era fácil. Pero cuando yo comencé a oír que lo que ella quería era que yo estuviera en paz, yo permití que ella me dijera cosas, que eran incómodas para mí oír, pero que era la visión de alguien que quería que yo estuviera en paz y es que para los hombres a veces ser vulnerables en decir, mira, yo la estoy embarrando en esto y la quiero tapar ahí como el gato tapa, ¿no? como que nadie se da cuenta del olor, pero ahí está todo. Entonces, cuando yo abro y digo, mira, ayúdame, y ni siquiera le digo, ayúdame, sino solo le comento y ella comienza con un respeto impresionante porque lo hizo con una sensibilidad, no esperando que yo hiciera porque ella, yo le pedía la opinión, ella me decía, pero ella me daba el espacio de que yo hiciera lo que yo hiciera. Lo mismo con los hijos de ella. Yo asumí sus hijos de muchas maneras, los quería y los quiero. En Francia, una bendición para mí también, pero en últimas, ella es la mamá y yo dejo que ella tome las decisiones que ella quiera. Ella me pide opinión, pero ella sabe que ella va a hacer lo que ella quiere y yo hago lo que yo quiero. Mira, acerca de tomar decisiones, los difíciles como qué van a comer esta noche es uno que seguramente ya, ya, han encontrado ese arreglo, pero en asuntos, digamos, económicos, financieros, ¿cómo ustedes dos se ponen de acuerdo en asuntos financieros? Porque eso es como las bombas que existen allá, ¿verdad? Que todo puede estar bonito, pero cuando se llega a ese punto, las cosas se ponen muy tensas. ¿Cómo ustedes manejan eso? Bueno, ahí voy a responder la pregunta anterior y junto con esta y es como separar la parte de la pareja y la parte de los negocios. Si yo tomara, si nosotros y si yo, pues hablo por mí, si yo tomara todas las decisiones que Carlos toma en las que yo no estoy de acuerdo en contra mía o como parte de mi relación de pareja o si yo tomara, yo quisiera que él tomara las decisiones en acuerdo conmigo en el, en el, al nivel del trabajo en una forma como pareja, estaríamos lejos de los dos. Para mí ha sido encontrar aliados estratégicos de manera profesional como ellos dos, por ejemplo, ¿sí? Porque para mí lo profesional tiene que ser profesional y si yo llevo esos diálogos al nivel de pareja, no, no vamos a poder fluir y hay muchas cosas en las que yo no voy a conseguir cambiar el pensamiento de él, pero unos buenos números bien hechos, sí. Un buen análisis financiero, sí. Un consultor que viene y analiza una situación y da su opinión profesional respecto a algo, sí. Entonces, yo escojo mis batallas, esas no son batallas mías, ¿cuál es mi forma? Decir, no estamos de acuerdo, necesitamos un consultor y traemos un experto en un tema que nos ayude a mirar cómo nos ha ayudado Javier Castro en el tema de los bienes raíces, cómo nos han ayudado ellos en el tema del marketing y el manejo del tema de las ventas y el call center y todo, cómo hemos contratado consultores en Estados Unidos, como también cuando hay momentos en los que por alguna razón o por muchas de cada uno como todo ser humano nos sentimos tal vez más enredados que de costumbre y decimos vámonos a hacer un curso en alguna parte y a trabajar esta parte donde está el dolor que es lo que nos está pasando, entonces como que la forma ha sido no creer que yo lo sé todo y que yo lo puedo solucionar todo y que además yo voy a cambiar a Carlos es como darnos la oportunidad de que cada uno frente a una información externa objetiva nos permita tomar una decisión que nos beneficia a ambos o sea es como decidir que prefiero ser feliz o tener la razón entonces si el consultor viene y no me da la razón a mí no importa pero yo quedo feliz y ya no es como él contra mí o yo contra él hay algo que nos saca de ahí esa es la forma yo tengo una pregunta te hablaste un poquito de hacer un curso y todo como cuántos cursos hacen ustedes al año ustedes yendo a diferentes para educarse ustedes en lo que sea en financiero lo que sea cuántos cursos hacen ustedes al año depende o sea para este para este 2020 yo por lo menos tengo no para el siguiente año yo personalmente tengo como tres cursos que que sé que vamos a hacer sí y que uno tiene que ver con pareja a veces no solamente los cursos los hacemos o sea hay este curso yo lo quiero hacer porque yo encuentro que esto que nosotros hemos hecho muy intuitivamente sí hemos puesto información pero que si también buscamos un poco más de información y conceptos lo podemos transmitir mejor y seguramente Carlos a través de esa información va a poder ser mucho más contundente y aportar y podemos aportar más a más personas entonces por ejemplo ese curso yo me muero por hacerlo también por eso o sea no solo por nosotros dos sino porque esa experiencia que nosotros vamos a tener a través de ese curso la vamos a poder expandir y eso me 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 entusiasma muchísimo pero pues imagínate yo tengo tres Carlos no sé ya seguramente tiene un número mayor una cosa que yo he aprendido de Carlos como lo conozco por tantos años es que él siempre ha buscado formarse y nunca he tenido ninguna pena ni preocupación de cuánto costaba el curso yo a veces lo he hablado él está en Katmandú aprendiendo tal cosa o está en un barco con estos tipos los bravos de un mundo de negocios gastando un platal pero yo he aprendido de él a también invertir en mi propio desarrollo y eso me encanta ver que ustedes dos siguen en eso hasta la semana pasada me llamó cuántas veces me llamaste Carlos para ese curso que vamos a hacer nuevo yo les voy a contar una historia a mí Edgar como ya ustedes saben ellos se conocen hace un par de años y Edgar me dijo a mí un día no mira tengo un gran amigo mío que le está yendo súper bien y todo eso quiero que nos sentemos a hablar con él porque quiero que se vuelva cliente de nosotros y yo ok bueno cuéntame un poquito de ellos porque yo siempre quiero saber un poco de la gente y me dice no él trabaja con su esposa y yo uy no yo con parejas no trabajo sorry pero yo ahí no me voy a meter en esos problemas que pereza que yo no sé qué bueno les cuento ellos son clientes de nosotros pero yo creo que la plata se las debo yo a ellos porque el coaching que me han dado a mí ha sido una cosa tremenda yo creo que cada vez que entramos a conversar con ellos aprendo yo más de lo que de lo que les podemos ayudar entonces hablándole a eso yo a Carlos yo tengo cinco amigos y de los cinco amigos todos están como de la misma edad y yo siempre les digo a ellos que son mis mentores no sé si ustedes han escuchado el podcast o los podcasts que Carlos me ha dicho a mí que yo siempre hablo sobre los mentores siempre es importante uno conseguir personas que sepan más que uno y que le den algo a uno que valga la pena como ellos o sea yo llevo diez años con mi esposa dieciocho años nos conocemos y ver relaciones como la de ellos aprende uno todos los días más si comparto totalmente eso y gracias Sebastián y fíjate es el hablando de negocios con la pareja el mejor negocio que yo he hecho en mi vida es construir una relación con ella y realmente ellas tuve un matrimonio anterior yo tuve un matrimonio anterior y ambas buenas personas pero nosotros no éramos las personas que somos ahora y hemos cambiado por lo menos yo he cambiado yo estoy comprometido en crear mi relación cada día y eso hace una diferencia increíble porque en últimas ya lo has oído más de tres comidas al día uno no se come ¿cierto? de a casa listo pero con la persona con quien yo vivo físicamente pero además en mi cabeza la mayoría del tiempo es mejor el mejor negocio es que yo esté en paz conmigo y con esa persona y eso no depende de la otra persona eso depende de mis propios pensamientos de enfocarme en lo en lo que me gusta de esa persona en lo que valoro y de tratar de trabajar los ruidos y los pensamientos que me alejan de ese ser que yo he elegido empecé a sentir y a crear en mi mente esa relación que yo quería tener y empecé a incluir en esa relación ese aspecto porque lo que pasa es que también muchas veces pensamos en una relación y las mujeres a veces nos englobamos y empezamos a pensar que me quiera que me ame pero no le ponemos el detalle que sea generoso conmigo que quiera compartir todo lo que tiene conmigo que yo sea su prioridad como esas cosas que verdaderamente son las que en el día a día nos hacen construir en la relación y sentirnos amadas y queridas que nuestro referente amadas y queridas es muy distinto al de ellos y cuando yo empecé a incluir eso en mi pensamiento y a crear como en mi mente esta relación llegó un momento en el que como nosotros decidimos nuestras finanzas poniendo todo juntos sin escrúpulos o sea después de que usted hace lo suyo y usted hace no eso no existe o sea llegamos a un punto en el que sin escrúpulo todo está en un mismo lugar y es increíble para nosotros ver como donde ponemos eso crece es como como si no sé es impresionante es como donde ponemos cosas de los dos cuando menos pensamos ha crecido hartísimo y luego dice ¿qué hacemos con eso? compremos casas esa es como como la forma y en cuanto al plan yo difiero de algo de lo que dijiste y es que yo no yo no tengo la el pensamiento de que si la plata llega llega no la plata ya no la podemos parar eso está creado ya no hay freno para eso o sea nosotros solo podemos recibirla el punto es que eso no es lo importante para nosotros lo más importante para nosotros es disfrutar y en eso estamos absolutamente de acuerdo de las pequeñeces de la vida y de tener el tiempo necesario para hacerlo y por eso cuando él dice que él se inventa 50 proyectos yo en eso ahí estoy no 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 sí no 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 tal vez no en un año no porque si hiciéramos todos los proyectos que él quiere y que seguramente haría maravillosamente bien pues no tendríamos vida seríamos unos robots trabajando todo el día realmente la razón no es no porque no sino le estoy diciendo sí a la vida cuando yo le digo no a algo le estoy diciendo sí a otra cosa y exacto los números dicen otra cosa ahí es cuando nos sentamos ya como empresa y empezamos a decir bueno pero no le digamos a Carlos solamente que no vamos a mirar los números cierto y nos sentamos cierto Carlos cuánto te ha ayudado a ti ver los números de tu empresa de cualquier cosa de lo que sea es que los números es lo más espectacular porque los números cuando cuando aterrizamos cualquier cosa a los números la decisión está tomada ahí tú ya los argumentos son secundarios porque los números van a decir entonces son las preguntas cuál es la meta y cuáles son los números y ahí la decisión los argumentos son secundarios bueno qué conversación bueno levanta las manos y fue útil para ti esta conversación muchas gracias por tu apoyo y la razón por la que quisimos compartir esto es porque en realidad pues cuando vemos el efecto terminado se ve como que son personas especiales maravillosas nosotros no tenemos nada especial nosotros lo único especial es que hemos decidido hacer nuestra relación especial y esa es una decisión que tomamos cada día y esa es una decisión que tú puedes tomar cada día y la puedes tomar con la persona que tú tienes te mencionaba esta mañana esa frase tan hermosa que es para comenzar a lograr lo que tú quieres comienza por amar lo que tú tienes comienza por disfrutarlo comienza por separar esos pensamientos que te hacen ruido y que te enseguecen de valorar de apreciar de gozar de disfrutar el regalo que tú tienes en tu vida que tú tienes que te